Dale, Felipe, calladate. ¡Ay, me da un suelte! ¡Dene! Para allá. Dale. Las manos en la pared, dale. Ahí, ahí, ahí. Eso, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ay! ¡Qué maloche! Eso. Ahí nomás, ahí nomás. Ahora vuelvo. Vuelvo para allá. Igual, eh. Con las manos en la pared, eh. Ahí está, ahí está. ¡Papá! 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 ¡Caramelo! ¡Ya para! ¡Ya va, mamá! Dale, dale. Vamos. ¡Espera, abuela! ¿Espera? ¡Hay caramelo!